Mira esta vista de la iglesia ortodoxa y de la antena de Hamburgo. La antena de Hamburgo cada día es diferente. Las nubes y el clima que cambia tanto. Y bueno, ahora los árboles ya están casi sin hojas y se ve más lúgubre, más triste. Esta es la iglesia ortodoxa. Ahora estamos noviembre, las hojas se siguen cayendo. Mira, no es pasto, son hojas. Mira la vista de la antena de Hamburgo, voy a acercarla. Mira. Y acá está la iglesia. Mira cómo están todas las hojas, van cayéndose hasta que no queda nada. Mira. ¿Ves? Bueno, algo más de Hamburgo. Sí, sí. Sí, sí. Mira.